No deja de ser coyuntural para tratar, dicen ellos, de despenalizar esa conducta como política carcelaria, para descongestionar los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el país. Son alarmantes las cifras en el país de casos donde se evidencia la inasistencia alimentaria. Cada día crecen y crecen las denuncias por este tipo de conducta. Necesitamos tener en este momento algo que coloque un tope final a esta situación, toda vez que son los menores los que están de por medio y los que están sufriendo dicha situación. Por estas conductas irresponsables, el Congreso sin mayor obstáculo está dando vía libre a este proyecto que busca prohibir que los padres irresponsables contraten con el Estado, aspiren a cargos públicos o necesiten de un pase salvo para adquirir un crédito. Es imposible que un papá que tenga su empleo, que tenga su buen trabajo, que los hijos estén pasando necesidades. Pues creo que es muy bueno porque es un asunto de que el padre tiene que ser responsable primero que todo y para eso hay muchos métodos, si no quieren tener los hijos. Me parece muy bien que la ley castigue a aquellos hombres que son irresponsables, que no cumplen con sus deberes, porque cuando uno como hombre engendra un hijo es para cumplir con la responsabilidad de sacarlos adelante. Ese castigo me gustaría hasta para mi yerno, porque mi yerno le debe casi 10 meses a mi hija.